Nada, o sea, la batalla, es curioso, cuando tú tienes perdida la batalla intelectual, que es lo que ha hecho la izquierda en este país, ¿qué me queda? Me queda salir a las calles, mandar mensajes muy breves, muy concisos y de revolucionario para intentar captar a esta gente joven, ¿verdad? Pero la derecha, en lugar de decir, vamos a plantarnos contra eso, o vamos a usar su mismo lenguaje, porque yo es algo que ya digo y reivindico. El otro día decía Pablo Iglesias, oye, es que se puede insultar a los periodistas, porque, venga, ¿quieres que juguemos a eso? Yo voy a jugar a eso, Pablo Iglesias. Sí, sí, porque ya está bien de que te creas tú y los tuyos, toda tu izquierda, Zafia, que sois los únicos que podéis insultar, ofender, el tío más machista del mundo. O sea, el tío más machista del mundo, que es que, luego dicen, será un admirador de Julio Iglesias, porque vamos, va dejando a sus novias, novietas y demás. Claro, además que hay un nivel diferente entre Julio Iglesias. Por favor, a Julio Iglesias no le compare con ese señor, con ese pelo sucio, casposo, repelente, con una joroba que... No, pero luego te sale este individuo, o sea, este genocida, porque es un genocida, y lo siento, pero ha ayudado al gobierno de este país a que pasen cosas muy malas. Unas comillas...